Arrancan las competidoras del octavo en Off-Rimpar, retrasan la partida la torrilla Lidl Minsky y se queda en la última colocación. Salta rápidamente Nicky Jolim a tomar la punta, ataca Pardy Pleaser por el centro, se acomoda en el segundo, en el tercero Special Affair, en el cuarto Wisco Disco. Luego trata de meterse en la pelea por la parte interna a la número 2, Pans Palam, mientras que Lidl Minsky ahora viene pasando al penúltimo lugar y deja el 12 en el último puesto. Domina Nicky Jolim, ataca Pardy Pleaser por la parte externa, en el tercero bien ubicada Wisco Disco, en el cuarto viene pasando Lidl Minsky, en el quinto Special Affair y el 2 la lleva Pans Palam, se quedó en el último lugar, 22-2. El primer cuarto de milla se defiende Nicky Jolim en la punta, presiona Pardy Pleaser en el tercero Wisco Disco, en el cuarto intenta meterse a Special Affair junto al 3 Lidl Minsky, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impala. Es la octava de la tarde, el 1 está en la punta, ataca Wisco Disco y viene volando Special Affair junto a la número 3 por la parte, sentado de la cancha, tiene tropiezos ahora en la número 7, dominando Wisco Disco, ataca Lidl Minsky por fuera, Lidl Minsky, la tordilla inmensa, pasó de viaje y se vino a liquidar a, ganó Lidl Minsky. En el segundo Wisco Disco, tercero Special Affair, cuarto Nicky Jolim, después Pardy Pleaser, último para Pans Palam, puede haber reclamo en contra de la ganadora. Gracias por ver el video.